A continuación La continuidad, yo digo eso De los que vienen después Los que vienen después El señor Morando y el señor Viale Feliz día Marcelo, feliz día Igualmente, queridos amigos ¿Cómo anda? Hola, hola, ¿qué tal? Le quiero contar a la audiencia Que el señor Longobardi, no sé si lo contó No, estaba esperando que llegues Ah bueno, finalmente Después de una gestión nocturna Casi de madrugada Y después de una negativa mía de años Perpetua, te diría Eterna, permanente Sistemática, recurrente Finalmente No solamente con vos, sino con el resto de tu canal Con todo el sistema Televisivo argentino, te diría Y voy a pedir un fuerte aplauso Por favor Finalmente, el señor Marcelo Longobardi ¿Qué? Será, mi invitado De honor No En el programa Más Realidad de la Nación Lo logramos Lo logramos ¿Qué logro periodístico, Johnny? Lo que pasa es que Johnny recubrió un método Infalible Infalible En el pase no ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué, Eduardo? Es el día del periodí Eduardo, un gran abrazo Es el día del periodí Chau, querido No No, qué rápido Cabe más corto Ché 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 Con tal método, Marcelo El método es extraordinario Resulta que anoche Tarde Recibo un WhatsApp de audio Ajá Claro Y entonces veo Johnny Viale Dije, uy Viste, cuando uno recibe un mensaje de WhatsApp de audio largo Dije, uy Dije, uy Qué quilombo se ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Entonces espérame que tengo tanto mensaje para que lo busco Entonces me encontré con una escena absolutamente extraordinaria Ajá Escuchá Que si Johnny me lo permite, por supuesto Sí, por favor, Marcelo La vamos a poner al aire, ¿no es cierto? Sí, dale, dale Y de esta manera, creo que es una gran recomendación para los productores de televisión y los conductores Que pretendan que un invitado con fobia televisiva acceda inmediatamente a una invitación Se los recomiendo Escuchen, preguntores Escuchen Bueno, escuchen porque lo voy a poner acá en el micrófono Claro Sin filtro ahí Sí, así Sin filtro, exactamente Así como fue Y me hizo reír No, ahí va, ¿eh? Vale Esperá, esperá, esperá Ahí se escucha poco Se escucha poco, sí A ver, esperá Pará que lo tengo que poner Tenés que ponerlo Ahí aparece un Ya está lo tuyo, Marcelo Acá se lo reenvío a Luciana Ah, ponelo Ahí está Ponelo desde Y que lo ponga desde el control Más fácil Claro Más lindo Más lindo Porque primero me causó muchísima, muchísima gracia Se está riendo ¿Te estás riendo de mí, Marcelo? Sí, efectivamente Porque fue muy gracioso Y muy simpático Sí, cuando quiera ser simpático ¿Viste? Cuando quiera lograr algo Hubo una participación Un ayudín Ahora se van a dar cuenta El humor El humor El humor finalmente Lo puede todo Abre todas las puertas El humor lo puede todo El humor es un gran Una gran pálvula Escapi Es más grande De nuestras angustias Yo, mientras lo vamos cargando Cuento que he recurrido A una herramienta externa Mirá Que me permitió Finiquitar la cuestión Llegar a esto Que ahora van a escuchar Que me parece que entró En lo más profundo de Marcelo Sí, totalmente Armas químicas Porque, claro Si uno le tiraba un mensaje así Marcelo, dos puntos Me gustaría que venga Muy formada No iba a querer Si yo le tiraba un Apelado al golpe bajo Tampoco No, no, ya no hay más Marcelo es un tipo duro Frío No hay más sentimiento Entonces yo Creo que Ha superado por mucho Con este método Al método Que tenía A la llamada Majuleada Pero claro Es todo lo contrario Del majuleo ¿Cuándo? Exactamente ¿Cuándo? Contestame Ya Ahora Hola Buen día ¿Cómo estás? Dale Por favor Por favor Te dejé un mensaje Escuchalo Contestame Dale ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Sí, sí ¿Cuándo? Ya que ya tenemos todo listo Es el método No es que quiera A ver Envilecer a majule Claro Pero escuchá Otra forma Otra manera Otra manera Un poco más Sentimental Mirá, escuchá Exactamente Marcelo Longobardi Mi amigo fiel Con tus palabras Siempre en el papel Hoy vengo a ti Con una invitación A un programa Lleno de emoción En el canal La Nación Más Se alza a mi espacio Donde ideas y debate Se hacen abrazo Un rincón En el que la verdad florece Donde tus sabias palabras Enriquecen Marcelo querido Te pido disculpas Por el horario tardío No hay excusas La vida nos lleva Por caminos inciertos Y el tiempo a veces Juega malos aciertos Pero en este programa Te prometo La conversación Será un banquete completo Con temas candentes En análisis profundo Donde tus ideas Brillarán en el mundo La audiencia espera Con ansias tu presencia Para escuchar tu voz Y tu inteligencia Juntos compartiremos sabiduría Y enriqueceremos La televisión de cada día Marcelo Longobardi Acepta mi invitación Y juntos Cambiaremos la televisión Con honestidad Respecto Y claridad Construiremos Un programa de calidad Desde lo más profundo De mi corazón Te invito a mi programa Con devoción Y aunque sea tarde Sé que comprenderás Que la pasión Por la verdad No entiende De horario jamás Mi amigo querido En mi programa Serás bien recibido Y juntos Iluminaremos la pantalla Con la verdad Que solo tú Nos desvelas Mirá vos ¿Qué es que? Viene jefe de miración No, ¿cómo jefe de miración? Viene jefe de miración Te voy a hacer una confesión No hay pruebas Toda la tarde Toda la tarde Pensando esto Una confesión Que probablemente Produzca un Una declaración Estruendosa Habría que ser La respuesta en verso ¿Estás enamorado Con mi Marcelo? No Si con este método Me proponías Otra cosa Cuidado Marcelo También aceptaba Es estruendoso Que se puede no volver Éramos tan pobres Qué fácil que somos Qué gauchito Marcelo Tenemos tan incorporado El maltrato Totalmente Las malas maneras La mala educación Totalmente La imposición Las presiones Claro Que por las buenas Y de manera Inclusive Muy muy graciosa Uno consigue cualquier cosa Pero claro Algo que para mí Era completamente impensable Que era estar esta noche En la televisión Confirmó Confirmó Qué lindo Te lo confirma el aire Aparte Por supuesto No te dije que sí anoche Qué alegría No sabía que era esta noche Ah bueno Cuando vos me digas No Esta noche Que se liga el periodista Esta noche Bañate Depilate Johnny Por las dudas Preparate Con este mensaje Fumate Con este mensaje Hasta si querés Hasta 6 de la tarde Con Rosy Sí De corrido De corrido De corrido Esperamos Qué alegría Hay que perfumarse Todo ¿Cómo Jaime? Sí Perfumarse Adivinarse Feliz día Jaime Feliz día Feliz día Jaime Feliz día queridos colegas Qué gran periodista Jaime Muchas gracias Ustedes son mejores Jaime Son más arrojados Bueno Escucha esto Anoche después de tu mensaje Sí Y yo siempre veo Algunos tramos tarde Del programa de Jaime Baby Sí Y Jaime está de viaje ¿No? Está Está en España Ajá Entonces Repitieron un programa De TN En la televisión Norteamericana Ajá Con Ariel Tarico De protagonista Sí Sí señor Exactamente Sí señor Exactamente Muy bien Claro Yo no sé bien quién es Ariel Tarico Pero es un tipo Pero parece que Pero tiene mucho éxito En Miami Parece que es prometedor En Miami Pero que la está juntando En Palamas Miami tiene mucho éxito Este Fue una cosa Completamente genial Tanto como ustedes Yo no lo vi Pero Jaime Presentó anoche En su programa Ariel Tarico ¿No? Que era una cosa Completamente genial Con Diego Shakeman Haciendo de Bailey ¿No? Y bueno Yo he inspirado Un poco por tu mensaje Y por la figura de Jaime Que vi anoche En la televisión Dije bueno Si Johnny me ofrece otra cosa Le digo No que sí Obviamente No no Jaime Pero sí Estamos en un momento En que tenemos que halagarnos Solo por hoy Mañana vuelve todo el kilómetro Masajearnos Bueno Bueno No, no, no No, no No, no No, no Tampoco tanto El abrazo tan cálido De los argentinos Que cuando te dan la mano Ya te están franileando Claro Y ese beso Que te dan Viste Te deja la baba ¿No? Esa saliva ¿Usted es besuquero? Así le gusta Extraño besar a Wignaski A Nicolás Porque es como un osito Cariñosito Pelusita ¿No? Con esa barba Que es una pelusita Claro Y es tan querible Nico Creo que usted quedó Con Nico Wignaski Quedó ¿No? Un poquito Sí Hay una nota de Jaime Que se llama Padres e hijos Me la pasó anoche Nico Wignaski Exactamente Y habla muy bien de Nico Quedó como impactado ¿No? Con la pelusita Bueno Sí Me gustaría también Abrazar a Nancy Con una botella de vino En el medio Mirá Mirá vos Tiene más la botella Sí Tiene más la botella ¿Le gusta ampliar? Así como la reta amplía la base Sí Sí Soy un larretista Sí De la primera obra Todo vale Digamos Incorporo 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 Perfecto Es así Tú sabes que a mí me parece Muy valiente Patricia Pero creo que finalmente El estómago de Horacio Mirá Todo Izquierda Derecha Todo Es Arriba de balas Es como Más resistente Usted pesca en todas las lagunas No importa si pejerrey Bagre Mojarra O sea RAC Pero la vida es una sola Tenés razón Tenés razón La vida es una sola Y además Tiene que tener coincidencias Con lo que Más o menos Tienen una idea común Claro Que es Por lo menos Estar juntos Por algo Esa es la idea de Horacio No sabemos si Juntos para Bueno Juntos Juntos para Me impacta mucho Como en las entrevistas Horacio dice Juntos para Juntos para Bueno Él venía adelantando Que quería hacer otro frente Mirá Es así Es así Claro Tremendo Tremendo Johnny Unas preguntas técnicas ¿No? ¿Quieres estar esta noche Con el Solo O con el Doctor Sin Con Willy No Sin estar en el programa anterior Te vas a tener que fumar A Lucas Morando No Yo que te voy a saber Además si iba a estar Lucas Si no tenés inconveniente Si no lo limpio Marcelo Vos me decís Me quedo en casa No Yo jamás pedí que sacaran a nadie O pongan a nadie En ninguna parte Pero si es por vos Lo hago limpiar enseguida No 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 Es más Podemos hablar sobre Me quedo en el baño Marcelo Podemos hablar sobre Bueno si Es la semana Es la semana Borgiana Es verdad Claro En Villacrespo Hay que anotarse Para las conversaciones Borgianas Te cuento como es la mesa Marcelo Bueno y yo Somos nosotros Somos nosotros Si Estás ok con eso Eh Ningún problema Yo jamás voy a Perfecto Voy a Zafate A Como se llama A imputar A poner condiciones No no Es más Yo creo que tenemos Un pasaje del programa Eh Hablando de Tlón Uckbar Orbistertius Ah bueno Gran cuento Lucas Por supuesto Ahí me mataste No no Y bueno obviamente Yo voy a cara afuera Hay que arrancar así Marcelo Como es Como es Como es ese cuento Tlón Uckbar Orbistertius Ajá Y de que la va Cuento largo Viejo No me acuerdo De esa cámara Está mala No 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 tengo Leyes Borges Creó Inventó Monstros Un universo No no Es un universo Es un universo Es el universo De Borges Ok Para muchos especialistas Su obra más Compleja Y más sofisticada Y más profunda Ok Y por supuesto Esto es una Esto habla de un universo De un planeta O de lo que sea Llamado Tlón Uckbar Orbistertius Ah bueno Ahí vamos a tener el pico Sí, sí Ahí vamos Esto puede Este Puede ser impactante Para la audiencia Sí Sí Sobre todo Si lo cruzamos Que te hagan unos cuadritos Como te hacen siempre Podemos hacer un wipe en la tele Con el cuervo de la Roque A ver qué opina Y vamos Marce Si ves que te cambio rápido De tema No es nada personal Es que no está midiendo Es porque la producción me dice Cambia Cambia Pero no No es nada personal Culpa de la producción En la tele Lo único que hay que hacer Es medir No importa lo que uno dice Claro Marcelo Me permitís saludar En el día del periodista A Luis Majul Hoy Que es el día Feliz día Luis querido Un gusto Muchas gracias Feliz día para mí Gracias Como para vos Sí Hay muchos periodistas Feliz día Feliz día para todos Sí, sí, sí Para el resto Ah el Majulómetro El Majulómetro Está con el Majulómetro A ver ¿Está midiendo El nivel de Majulismo En el aire? Ah Sí Qué intensidad Quiero contagiarle Es pasión Mirá Quiero contagiarles Curiosidad Quiero contagiarles Estas cosas Fervorosas Por la investigación Ay Dios Luis ¿Le puedo hacer una pregunta? Tranquilo Tranquilo ¿Cuál es el periodista Que más admira? El periodista Que más Más allá de usted Obviamente Claro De las nuevas generaciones Claro De las nuevas generaciones Yo no compito Porque eso sé que me vas a nombrar Pero no Qué difícil Claro A mí tampoco Me ponga De los nuevos Qué difícil Bueno, Nacho Ortelli Nacho Muy bien Muy bien Ponemos que es nuevo De las viejas generaciones También Es general En general Qué difícil Jaime Jaime lo respeto mucho Jaime Bailín Sí Ricardo Jaime Ricardo Jaime Próximo invitado Lunes próximo En Odisea Pero qué está haciendo Todo Condenado De Seiza TV Todo el pabellón Admiro A ver Mucho Luis Gazulla Sí Gran periodista Maquiavelli Maquiavelli Claro Sí Ricardo Benedetti También Gran periodista Silvia Martínez Silvia Martínez Sí Es abogada Es un influencer De la justicia Silvia Martínez Es mucho más Es mucho más Es mucho más Y ustedes un poquito Los admiten Le costo Le costo Gracias Los admito Muy generoso Sí Hoy día del periodista Estoy bueno ¿A Longo Guardi? No También Ah bueno También Bueno Dígaselo Me parece que Le cuesta soltar un poco Los sentimientos ¿Yo puedo decir A quienes admiro? Sí Me encantaría Por favor Por favor Bueno En primer lugar Quiero recordar A un periodista Muy importante Argentina Que lamentablemente Murió muy joven Y me refiero A Germán Sopeña A quien yo tengo Lo recuerdo Y lo nombro Cada día El periodista Porque fue Un gran periodista Argentino De nivel Extraordinario Y que murió En un accidente aéreo Hace unos Cuantos años Después admiro Muchas veces A quien A quien Alguien que lamentablemente Acaba de dejar la profesión Que es Mario Marquich Sí, Mario Un fenómeno Mario A mí me parece un capo Gran periodista Vino el otro día a la tele Extraordinario Extraordinario Bueno, ahora va a ser político Va a ser candidato Va a ser candidato A Santa Cruz Le damos mucha suerte Por supuesto Lo conozco Lo conozco poco Sí Aunque lo conozco Pero siempre me pareció Un tipo Muy, muy, muy interesante A mí me encanta Ese programa Que viaja por la Argentina El Camino El Camino Porque me encanta Ese programa Todos queremos ser Marquich Es divino Pero yo digo Con independencia Que quisiera ser como Marquich Lo digo de verdad Es un tipo Muy completo Sí, brillante Voy a poner a Carlos Voy a poner a Carlos Pañi Obviamente Carlos Pañi Carlos Feliz Hola Carlos Buen día Gracias Feliz día igualmente Para ustedes Feliz día maestro Bueno Y voy a poner un periodista internacional Que me parece Uno o dos Thomas Friedman Sí, sí Me parece el colmista Más importante del mundo Hoy en día ¿Openheimer? ¿Lo metés ahí también? No No ¿Qué? Justo metí el nombre mal Metiste una internita ¿Cómo preguntes, Johnny? Qué boludo Acá a mí la radio me dijo Vos tenés que ser A mí la radio me dijo Vos tenés que ser vos No, está bien Está bien O no me dijeron eso Sí, vos tenés que ser vos ¿Cómo? Vos a ver A mí no me gustan Los vistas que hablan Todo el tiempo Del mismo tema Ah, perfecto Ah, listo, listo Ah, no, sin falta Bien, bien Perfecto Eso lo dijo por vos, eh El John Carly Eso lo dijo por vos No, no, no lo dijo Por mí No me está Voy a mencionar también Si me permiten A Joaquín Morales Sí Hoy hablé con Joaquín Un gran Buena columna hoy Sí, eso Gran columna Gran columna fuerte Con la oposición A un tipo Muy valioso Para la libertad de expresión De la Argentina Que es José Ignacio López Sí, maestro Ignacio López Obviamente está Más inactivo hoy en día Pero creo que fue un tipo Muy importante Sí, sí Y nada, obviamente Voy a obviar nombres Porque no puedo estar Todo el día mencionando Haciendo homenajes Pero por ahí Pasan mis gustos Yo te sumo Para mí Yo te digo Marcelo Longobardi Carlos Pagni No, no sé En serio Jorge Fernández Díaz Periodista que yo admiro Una pluma del carajo Alfredo Leuco Un tipazo Un tipazo Un tipazo Alfredo Buen día Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día Gracias querido Gracias querido ¿Cómo te va? Bella mañana Para el post Para el post Bello día queridos colegas Gracias Igualmente ¿Cómo anda Nelson? Qué generosidad Qué generosidad Me levanté muy bien De buen humor y espíritu deportivo Y acá estamos Siempre Claro, como cada día Feliz ¿Hizo algún desayuno especial hoy? ¿Algún desayuno disruptivo? Por el día del periodista Una palta Ah, una palta ¿Cruda? Una palta ¿Con carozo sin carozo? Volcó, doctor Una palta ¿Vos sabés que a veces almuerzo un kiwi, querido? ¿En serio? Es un poco escaso Pero no viste cómo está impecable Sí, bárbaro Bárbaro Me gustan mucho los dulces a Nelson Con el afecto que me recibe toda Los viernes me descontrolo A ver, por ejemplo El triple fantoche No Es una patada en el pecho eso Ya probaste el chiquito Se teca Se te tapa el oso Y si tenés mal pegado el corega Amigo Ay, 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 ay Madre Se tentó Se tentó Nelson Lo perdimos Nelson Qué locura Tranquila Se tienta Nelson El Oax El Oax El Oax La palta con el fantoche nunca la mezclás No Son dos desayunos distintos Después un jugo de naranjo Un exprimido Media mañana Eso Es como un actimen eso, ¿no? Activa Sí Después hace un poco de deporte Sí, sí Después un speed Toca Mejor ¿Un speed? ¿Cómo van a tomar speed? Es impresionante La vitalidad Ah, es bárbaro Toca el piano Toca el piano Shock de cafeína Sí Exacto Toca el piano Siempre está impecable Siempre con traje corbato Viene la radio con chalejo Clase de inglés De francés De alemán Por supuesto Sabe todo Las reuniones de producción Que son tan apasionadas ¿Vos sabés, Marcelo? Nelson no tiene off the record Es uno de los pocos periodistas Pero él lo dice públicamente Sí Que es una postura Yo dialogo con los funcionarios Yo tampoco tengo, ¿eh? Exacto Claro, bueno Pero no es normal ¿Viste? Yo tampoco No, me parece bien Es una forma de mantener Dice Nelson La equidistancia ¿No? Sí, además, ¿sabés qué? Están aburridos Y te mienten tanto Sí, te operan, te operan Totalmente, querido Total y absolutamente Sí, claro Sí, claro Así que celebremos este día, ¿eh? Con la honestidad de siempre Escuchame, pero ¿a qué tres periodistas Le vas a mandar besos en el sol? Claro Elegí tres Tres periodistas Sí A Chiche A Chiche Ah, muy bien Sí, un beso allí A Santo Biasati Sí Uh, otro maestro ¿Cuántos maestros? Ah, profesión Sí Y bueno, por supuesto Y por supuesto Esto lo recordamos al querido Mauro Viales Sí, obvio Señor periodista Number one Señor periodista El uno El uno El uno Y otro más Bueno, Cristina Pérez Mi... Ah, muy bien Claro Compañera de la tarde Compañera de pase Muy bueno Que también En un acto de demostración Que nosotros queremos ampliar Fíjate vos Somos competidores A la tarde En el noticiero En la televisión Pero en la radio estamos juntos Que hacen el pase Muy bien Muy divertido Mirá como ampliaron la base Así que nosotros Hemos decidido sumar Las dos audiencias Y por eso Hacemos el pase A las cuatro de la tarde Así que Cristina Espero que no se ponga Celoso Petri Pero te mando un beso Muy grande No, no, quédese tranquilo Al contrario No se va a poner Y un beso a Marcelo Bonelli También Está bien Por supuesto No sé Yo espero todos los viernes Esa columna Me deleita Hola Marcelo Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás muchachos? Porque pará A diferencia de lo que dicen ustedes Marcelo Que vos no manejás La diferencia entre vos Fion Marcelo es un abanderado De los softs Al revés Consigue los mejores softs De la Argentina Escuchame una cosa Nancy Vos que sos locutora ¿Cómo te cayó ayer La declaración De Alberto Fernández Que dijo Que hay locutores Que trabajan en la radio Tienen un programa Y que no se justifica El departamento En el que vive Qué raro ese comentario Esto te digo En el gremio Los locutores Cayó medio mal Y cayó bastante mal Yo si quiere Lo invito a que vea Lo que es mi departamento Y va a ver que Estamos lejos De todo lo que dice De paso Si quiere meter una mano En la paritaria Alberto lo acepta Nancy sindicalista Me gusta Nancy sindicalista Además se ve Que es como que Quiso ningunear A los periodistas Y todos los periodistas Quisiéramos ser locutores Por ejemplo Fabián Cerfoglio Es un gran locutor Puso en su Instagram Con la foto del carnet Del locutor nacional Del ICE Excelentísimo señor presidente ¿Cómo es eso? Que hay un abuso De medio De la libertad de prensa O hay libertad de prensa O no la hay señor En cuanto a los periodistas Que usted tildó de corrupto Con ir a la justicia Y denunciarlo basta Muy bien Me extraña de usted Que es abogado Y profesor de derecho penal Y por favor No mezcle los tantos Muy bien Estoy orgulloso De ser locutor Señor presidente Tanto que me ofenden Aquellos que se hacen Pasar por colegas Y ni siquiera Encursar una materia Hasta tenemos Un sindicato Que nos representa Señor ¿No lo sabía? Seguro que cuando termine De escribir este descargo Usted ya Se habrá retractado Y salvoces Emitido Un comunicado Que esté enojadísimo Está re enojado Las sales La sociedad argentina De locutores ¿Quién firma eso? Fabián Zerfoglio Expliquen como siendo locutores De esos programas Tienen semejante departamento Dijo Alberto Fernández ¿Eh? Y bueno ¿De quién hablará? No sé Dice Los locutores vivimos Gracias a nuestro trabajo Los que tenemos la suerte De tenerlo Otros miles todavía Lo están buscando Y otros tanto intentan Como lo hice yo En varias oportunidades Ingresar a algún instituto Para poder estudiar Muy bien Fabián Por ignorancia manchado Con su agresivo comentario tribunero Mirá Yo aplaudo Yo aplaudo El comentario de Fabián Que además es un excelente colega Por eso Sí Muy bien Banco Ya se pelea con todo Sí, sí Queda mal con todo Hasta nosotros la ligamos Los locutores A pelearse con los periodistas Terminó peleándose con los locutores ¿Sabes que es lo más triste? Sí ¿Sabes que es lo más triste? Es irrelevante Que no tiene importancia No, es intrascendente Es un presidente intrascendente No le mueve la aguja a nadie Nada de lo que diga Le importa a nadie Además Lo cual es dramático Cuando dijo que nunca intervinieron Contra los periodistas Bueno Por lo menos inexacto Justo él Justo él Y se la pasa retando periodistas en off No, no Y a cosas peores Bueno, sí Ahí no me quiero meter En ese terreno Pero sí, también Hay un comunicado Ustedes no sé si se acuerdan Que el 7 de junio Estamos apretando a los periodistas El de Pepe Alvisto Claro, claro ¿Cómo olvidar? Gobierno de Néstor Bueno, Alberto Fernández Hizo echar un periodista Un diario ¿Sabías? Por supuesto Un señor Un gran periodista ¿A Pepe decimos? No, no Ah, bueno A Pepe también lo consiguió A Nudler de Página 12 A Nudler de Página 12 Pero a Pepe Leaschev Hay un tuit de Pepe Antes de morir Bastante tiempo antes de morir Claro, también Que dice que Alberto Fernández Lo hizo echar de Radio Nacional Así es Está el tuit Bastante viralizado Por estos días Sí, sí Bueno, Alberto Fue muy duro con Claudio Saboya También cuando Saboya Investigó el caso Picolotti Que le dijo Pseudo periodista de investigación ¿Se acuerdan? Exactamente Por eso Alberto no puede dar clases a nadie Un beso a Saboy A nadie Un gran periodista Clave Qué lindo abrir el archivo Viste y hacerlo Nada para él Epa Eso es un opo De golpe abrimos el archivo Y le hicimos No, bueno Nos acordamos de cosas Bueno, pero él se metió Él metió el dedo en la llaga Él se lo buscó Mirá, mirá Mirá, mirá Me gusta esta cosa Esta defensa del micrófono Por supuesto Por la tía Eso siempre Eso siempre Defensa de la profesión Marcino Lo último antes de saludar a Carlos Para mí no estamos comentando Estamos haciendo un mal ejercicio del periodismo La noticia Yo te diría Si se confirma Es la noticia más importante De la historia de la humanidad A ver A ver Diario La Nación No estamos solos Un ex oficial de inteligencia Denunció que Estados Unidos Tiene vehículos extraterrestres intactos Chicos Esto es muy grave Chiche tenía razón No, pero por supuesto Y me parece que no estamos tocando este tema José de César tenía razón Yo digo Esto lo vi Dije Esto tiene que estar en el pase Sí El tipo se llama El tipo se llama David Grush Ahí está Menos mal que lo viste Marcelo Exactamente Desconfiábamos Y dijo Que el Congreso norteamericano Oculta información Es tremendo Exactamente Chicos Parece que hay Bufos Hay alienígenas Entre nosotros Y dijo que hay En Estados Unidos Partes intactas Te veo textual Su declaración Y parcialmente intactas De vehículos alienígenas Sí, sí Bueno Eso digamos Eso de la guerra de los mundos De Orson Well Del año 30 Acá me piden Mandar a Majul Investigar No, no, no No hagamos eso No, en todo caso Hay que chequear Si Majul No es un alienígena No, bueno Eso es otra cosa Hay que ir a Washington Hay una lista de periodistas Este hombre Grush Que fue un oficial De combate En Afganistán Veterano De una agencia Llamada Agencia Nacional De Inteligencia Geoespacial Mierda Y trabajó En la oficina De la Fuerza Aérea De tareas De fenómenos aéreos No identificados Aparentemente Algún antecedente En la materia Es un tema importante Ojo Y este tipo dijo Bueno, obviamente Los datos apuntan Bastante empíricamente Leo textualmente Sus declaraciones A que no estamos solos Chicos Va a caer un ovni acá Y se van a cagar Se van a pagar un julepe bárbaro Esto es en serio Yo sospechaba De Horacio No, pará Llegó 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 Batman Claro Ponle la música De Batman Batman contra los alienígenas Catman 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 Yo sospechaba Dije, claro Dije, ¿en qué se ha convertido? Me la tuve Vos lo veías Horacio Medio raro Que con su Con su nave Espacial La nave Rodriza Va chupando gente Va chupando gente Chupa, chupa Chupa dirigente, ¿no? Y los que, claro Los que tienen el dedito Los que tienen el dedito doblado Terminan, claro Como los invasores Va chupando a Spert Claro A Chiaretti Va chupando gente Claro Yo lo miraba así Y dije ¿Por algún lado escupe también? ¿O no? Sí, no No, no, no Se los queda Se los queda Se los queda a todos Ahora vos no te habías dado cuenta De esto, André La gran polva Lo sospechabas Me di cuenta en el acto ese Que me subió al escenario Y después me bajó Y te puse en la Porque me puso en la Bueno, Mauricio Gracias, gracias Me puso la mano acá Y me dice Así cogen los marcianos No No Qué maleducado que es Mauricio Mauricio, por favor Mauricio ¿Y hay pruebas De, como dijo este hombre De objetos O naves Intactas O parcialmente intactas? Sí Cambiemos No, este Un partido entero Mirá vos No, no No nos dijo Feliz día A los periodistas Presidente Feliz día ¿Tienes un problema Con los periodistas? No, no No les gusta Feliz día Feliz día Feliz día Disfruten Un poco seco No entendí el comentario De Catman De Batman Que usted es Batman El lado oscuro Ah, por lo de Carrió Por lo de Carrió Y quién es Robin Gatúbela ¿Quién sería? Robin es interesante Preguntar ¿Quién sería el Guasón? Es la pregunta Pero es muy fácil Guasón Horacio Está clarísimo Está clarísimo Harvey dos caras Más Epa Epa Sí, sí Ventajita ¿El pingüino? El pingüino Bueno Néstor Todo Máximo Máximo Néstor Todos los orcos Representan a los orcos Como los orcos Como los orcos Gatúbela ¿Quién es Gatúbela? Claro Y Gatúbela Bueno La chisera La chisera Porque bueno Mirá cómo se pone Mirá cómo se pone Babea Babea Con Juliana Y ahí era venenosa Lilita Lilita No, no Y aparentemente Aparentemente aparece Batichica Está muy firme Batichica Bueno, Batichica Está creciendo en las encuestas Ayer la elogió a Batichica Patricio Está firme Batichica Patricio Está por romper Batichica Va combatiendo el crimen Con tasers Exacto Tum, tum, tum Sí Está con las tasers de poca Sí Tenemos que vencer al Guasón Perdón ¿Y el acertijo quién es? Bueno, ese justamente Y el acertijo es difícil El nombre de las preguntas ¿Gustó? ¿Arribas o Magdalena? No ¿O tiene un antifaz? Claro Sí Alguno de esos No, hay unos cuartos Sí, sí Después está el comité Hay que ver el sargento Jara Y el comisionario de Ofierro ¿El comisionario de Ofierro? El comisionario de Ofierro Ese ritondo Claro Comisario enfierrado Los chistes Se festeja su propio chiste Y bueno, porque se ve que claro Como lo ve complicado Estuvo toda la noche preparándolo Está de huele Está de huele Está jugando con Guardiola Ya lo complicó La zapatilla de Federer Que agarren la bomba a otros ¡Ah! Ahí está con juez en coa Bueno, Marcelo Saludamos a Carlos En este día del periodista Tan especial Este miércoles ¿Cómo te va, Carlos? Buongiorno a Tutti Feliz día del periodista Gracias Muchísimas gracias Por todos los saludos Que me están llegando Andrés Uñiga Dice saludos crack Roberto Fabián López También Diego Córdoba La amiga Andrea Plaza Dice Hola, Carlos Excelente Los editoriales En los distintos pases Te lo dice un uruguaya Que admira tu talento Mirá que lindo Jamás me pierdo un pase De Radio Rivadavia Bueno Juan Manuel también Guillermo Druguieri Me gusta Hola, Carlos Soy de Trenquelauken Pero te escribo Desde El Prat, Barcelona Mirá que lindo Te mando un apodo A mi jefe le decimos Caballo favorito ¿Por qué? Porque es el que menos paga Muy bueno Muy bueno Saludos desde España Carlos le mandamos saludos A Orlando Molaro Un gran amigo Y a Diego de la Europa Que nos saluda No está escuchando A Diego Prado también Cuántos amigos A Pepe que está escuchando Mónica Gutiérrez Tito Barabá Dice Marcelo Albarracín Nancy con sus risas En cualquier momento Se cae de la silla Como disfruta Es que me encanta Escucharlo a Carlos Y a Luis Enrique Cebache Está escuchando Un gran abrazo Un gran abrazo Buen día Dice Venía caminando El ministro Y le preguntan ¿De dónde viene el ministro? De descubrir un busto Y había mucha gente No, solo la señorita y yo Se ríe usted Marcelo Fallazzo Me lo mandaba Carlos también A su jefe José del Río Le mandamos un saludo Que está muy atento José siempre Gran periodista Hola Carlos Ahora estoy en La Plata Ya me vine de Mar de Cobo Te sigo en todos los programas Que estás Sos un genio Te mando mis cariños Dice Te mando acá Unos chistes Esperate Te me un chiste Mirá Que lindo Cuidado Le dice un nombre Al dueño De una casa Dice Busco trabajo Dejarle dinero Le va bien Yo busco trabajo No dejar dinero Dejar dinero Es medio De salón De salón Dejar dinero No son tu especialidad No Bueno Él estaba esperando Hay que jugar en todas las luces No, también Es fino Si hay chicos Es para la embajada Cuando vas a la embajada De Gran Bretaña Ahí Gran Bretaña Esperate Matías También nos manda Dice un padre Luego de tomarse el micro A un padre Un cura Dice Va a comprarle el regalo De cumpleaños a su hijo Decide ir a una veterinaria Comprándole un pollito Tenía un hijo Que no lo había blanqueado El tema es que No puede volver con animales En el micro Por lo tanto Va a un baño público Se esconde el pollito En la bragueta El hombre sube al micro Pero se queda dormido Por el viaje largo Y el pollito Como ahogado Por el calor de la zona Claro Puede hacer calor ahí Abre el cierre de la bragueta Y entra a salir Que miedo me da esto Luego de eso La monja Que estaba sentada Al lado Se despierta Dice Disculpe señor No entiendo mucho de esto Me parece que se le rompió un huevo No No